Mi ciudad es chinampa en un lago escondido Es el sol que busca en donde ha servido Reguilete que engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía Reguilete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y honor Mi ciudad es la clara de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuidan Castillo Monumentos de gloria que ven su altar Es un sol con penacho y sarape benqueado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es chinampa en un lago escondido Es el sol que busca en donde ha servido Reguilete que engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía El esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarape benqueado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Baila el sol del tequila y de su valentía Es un sol con penacho y sarape benqueado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Algo así Creo que al final no me salió bien Creo que era Algo así Algo así Es un final aproximado Osea me van a perdonar Los que si saben joropo Y si saben esos ritmos así Porque no No podría Aunque lo intentara Yo creo que no podría conservar este ritmo Toda la canción no podría Después también los que son muy este Exigentes digamos Yo soy exigente Pero es como decir Hay cosas que para mi tienen mas importancia Y cosas que no No se si la intro Creo que es algo así Osea no es exactamente Pero mas o menos se oye Como No Como sería Algo así Como Después que Algo así Algo así Como ven Soy muy torpe Osea para los requintes Osea bueno Ya se que habrá gente que diga Si pues si eres muy torpe en todo Claro Y yo acepto Digo No pasa nada Es decir Si nací siete mesino Y me tuvieron que sacar con forceps Creo Que eso puede ser la razón Por la que soy medio torpe Para algunas cosas O sea O para todo No se No se si eso es una justificación O una razón real No se Bueno El caso es que De veras soy torpe Osea para Para eso de los Este arreglitos No los hago a tiempo Osea no los hago con la suficiente velocidad La exactitud Que creo que se necesite Y por eso no los hago Entonces por eso Vayan Osea es decir Los remito Digamos a ustedes A los que quieran La onda así exactita Los Los En Envío con mucho cariño A los otros canales De los que si Sacan las cosas igualitas O por lo menos ellos Creen que si Y ustedes les creen Y entonces la tocan Y ya y se oye bien Y ya Osea es decir Yo no me voy a poner a analizar Porque eso sería Ponerme en contra Si digo no Este Toca tal Pero aquí por ejemplo Un ejemplo sería Que dijera Pero aquí O aquí O aquí Bueno no sé El caso que yo dijera El bajo Aquí no se oye Que si se tiene que oír Si no más se oye Si no más se oye Si no más se oye Algo así Sería que no se está oyendo Osea se tiene que oír Y aquí se tiene que oír la quinta Algo así Entonces si yo me pusiera así A atacar algún canal Decir No se le oye el bajo O como decían Osea 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 diría bueno Pero tú con que bases Yo no tengo estudios musicales Osea yo tengo oído nada más De hecho una vez Un canal así también me Yo le dije no Pero tal canción está equivocada Porque le falta tal acorde Osea ahí lleva otros acordes Y dice no No dice yo me estoy basando En la partitura Le dije no Y yo me estoy basando En mi oído Ahora sí que yo le creo Más a mi oído Que a una partitura No sé si ustedes Pero bueno El caso es que no Me quiero pelear con nadie Aquí está Como ven les digo El ritmo Estoy seguro que no está bien Pero las pisadas En cierto modo Es lo que estoy Digamos Es mi bandera Podríamos decir Osea es mi trabajo Es sacar las pisadas De las canciones Los ritmos Si cuando puedo Según yo Si tenía facilidad O tengo facilidad Para los ritmos Pero este en específico Como es una combinación De hecho yo vi el video En donde sale el Tocando con este Bueno ahí sale con su esposa Con Viola Trigo Salen cantando los dos Y se ve claramente Que un guitarrista Que está atrás Está haciendo un ritmo Y él está haciendo otro ritmo Otro ritmo Otro ritmo Que es compatible con ese Pero no son el mismo ritmo Es decir como si uno Estuviera haciendo guapango Y el otro joropo O algo así Entonces yo un ritmo así Tan No sé Tan garigoleado O tan Que requiere tanta agilidad No No les digo Yo prefiero no meterme En eso Osea yo nomás les paso las pisadas Que Que podría llevar la canción Según mi oído Y Ya con eso No Si ustedes son Son digamos Estudiosos E Investigadores De De las Canciones Y todo Ustedes podrán Este Ustedes podrán Investigar Y checar Que ritmo debe llevar Y como se toca ese ritmo Y tal X Si porque yo no me voy a poner A estas alturas De mi vida De mi ancianidad No me voy a poner A aprender joropo O aprender Etc Esas cosas No osea De veras no Osea en buena onda Les pido Que sean Que se apiaden de mi Osea no me obliguen A aprender esas cosas O les digo Aprenderme la intro Y tocarla Con la intro Así toda arpegiada Para que me equivoque Y la tenga que grabar 10 20 veces Y nunca me salga No 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 Esas las pisadas Para los que Quieren Bueno Un detalle Que me pareció Curioso Bueno que al menos Yo creo que yo No sería así Porque ya sé que En las parejas Cada pareja Tiene sus reglas Y sus costumbres Y sus cariños Y sus des cariños O sus odios O sus rencores O sus Sus revanchas O sus No sé No El caso es que No sé Me llamó la atención Cómo Cómo va vestida Viola Trigo En ese En ese video Toda de negro Toda tapada De veras que casi Le faltó estar Como Como las musulmanas O las Como se llame No sé No sé Tampoco me quiero meter Con ninguna religión Pero digo Así como se suelen vestir Algunas Este Las mujeres De no sé qué religión Que creo que son Los musulmanes Que se tapan todas 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 Y que nomás Les ven los ojos Y pues bueno Podrían ponerse lentes oscuros Entonces ya no se verían Ni los ojos Entonces Hagan de cuenta Que Viola Trigo Así Un escotito Pero un escotito Muy chiquito O sea Escote en el pecho Digamos lleva Pero Toda Toda O sea Toda De negro Toda de manga larga De la falda Tapándole todo O sea no se le ve Ni un milímetro De los pies Me pareció algo extraño Dije O qué será Que así Que así decidieron O que iban Bien enojados Porque El Guadalupe Trigo También note que Ni una miradita Le 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 da a ella No se si al final No me fijese al final Alguna sonrisita O algo Pero creo que no eh Yo no se si iban enojadísimos O el iba enojadísimo Y no le quería ni Ni Dirigir ni una sonrisa Ni una mirada En el video O chequenlo O sea chequen el video De Guadalupe Trigo Tocando mi ciudad También para que chequen lo que les digo Que en total son tres guitarristas O sea el O sea Guadalupe Trigo Y otros dos guitarristas Que están atrás Cada quien toca su parte Uno creo que si toca como adornos Y eso Pero el otro toca ritmo Y Guadalupe Trigo también toca ritmo Y adornos O sea las dos cosas Entonces ahí esta Por eso se oye digamos con mucha riqueza Rítmica y armónica digamos la canción Pero Bueno pero fíjense en ese detallito Les digo que eso es muy delicado Porque yo no puedo decir Era muy celoso Guadalupe Trigo Y por eso la obligaba a vestirse como monja No Quien sabe no Quien sabe porque ella misma creo que Guadalupe Digo este viola Trigo Creo que se sigue vistiendo así O sea creo que nunca fue ella De vestirse así Coquetita Podríamos decir Y así mostrando un poquito de piel Podríamos decir No Creo que no Pero bueno Ella podría Como ella sigue viva según yo Pero ella podría decir No sé si alguien la entrevistara Podría decir No pues a mi no me gustaba vestirme de tal manera O nunca me ha gustado O tengo tales cicatrices O tales imperfecciones Y por eso no me gusta No me gusta bla bla X ¿No? Quien sabe Yo no sé O Podría decir que Guadalupe Trigo Era muy celoso Bla 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 Quien sabe Bueno espero que les haya gustado Y o servido Y o servido Y hasta pronto Otra G ¿No? Gracias.